Cuando meditamos sobre los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, el corazón se transforma. La principal consecuencia del pecado es el endurecimiento de nuestro corazón. Cuando ofendemos a Dios, nos alejamos de la vida. El corazón se nos muere y se vuelve de piedra. Nos volvemos indiferentes contra Dios y contra los demás. La ingratitud es una de las características del hombre que tiene el corazón endurecido. Se vuelve ciego. No ve el bien que los demás le hacen. Sobre todo, es incapaz de comprender el amor que Dios nos manifiesta a lo largo de la vida. El pecado nos aleja de Dios y, en el caso de los grandes pecadores, los lleva al rechazo frontal del Padre Celestial. El ateísmo es fruto de la dureza y ceguera del corazón. La ceguera espiritual es el fruto del pecado. Seguramente, el que llamamos buen ladrón era un hombre de corazón duro. Sin embargo, llegó un momento en que la piedra que llevaba en su interior se derritió al contemplar a Jesús sufriente. Quedó conmovido ante la humildad y santidad del Señor, que como un cordero llevado al matadero, no pronunciaba blasfemias ni palabras ofensivas contra sus verdugos. Desesperado, le gritó en sus últimos momentos, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El buen ladrón contempló a Jesús crucificado y eso le valió el arrepentimiento de sus pecados y la proclamación de la fe. Los otros, los esbirros, los sacerdotes, fariseos, escribas, vieron a Jesús, pero no meditaron ni contemplaron con un corazón abierto lo que estaban viendo. Por eso no se convirtieron. Conocían las escrituras desde el exterior, pero su corazón estaba aferrado al pecado. La meditación perseverante de la pasión transforma el corazón del que quiere ser verdadero discípulo de Cristo. Las 24 horas escritas por Luisa Picarreta operan la transformación de los corazones endurecidos por el pecado. En realidad, todos los corazones humanos, desde que son engendrados, están endurecidos por el pecado original. Todos necesitamos contemplar con amor los sufrimientos del Salvador para experimentar el deshielo de nuestras almas. La meditación diaria y permanente de estas horas va llenando el alma del fuego del Espíritu Santo y nos lleva al verdadero arrepentimiento y rechazo de todo lo que nos aparta de la voluntad de Dios. Muchísimas personas están afectadas por la acción de los espíritus malignos. Buscan afanosamente oraciones y prácticas religiosas que los lleven instantáneamente a la liberación. Olvidan que la liberación de la influencia de los espíritus infernales es un proceso. Este se inicia desde el momento en que la persona afectada comienza a contemplar con amor los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. La raíz de toda liberación está en acoger el misterio de la redención. Jesús vino a deshacer las obras del maligno y lo hace precisamente en la cruz. Los espíritus malignos no pueden resistir que las potencias del alma, inteligencia, voluntad y memoria se llenen de la contemplación de los sufrimientos de Cristo. Hay muchos libros que nos ayudan a meditar la pasión del Señor, pero muy pocos tienen la unción sobrenatural que desbordan los párrafos de Luisa Picarreta. El verdadero discípulo de Cristo, como le pasa a los enamorados, no puede dejar de pensar todo el día en su amado. Y para terminar, queridos hermanos, oremos un poquito pidiendo al Padre Celestial, nos conceda la gracia de querer meditar las horas de la pasión. Padre eterno, Padre amoroso, Padre bondadoso, que nos diste a tu Hijo Jesucristo y lo clavaste en la cruz para nuestra salvación. Concedenos, Señor, la voluntad, el deseo ardiente de contemplar, de meditar cada una de las horas de su pasión. Padre amoroso, concédenos el ardiente deseo de vencer la pereza. Danos la fuerza de vencer la pereza espiritual que nos impide dedicar tiempo, interés, amor en la contemplación de los dolores de tu Hijo Jesucristo. Padre amoroso y misericordioso, que salvaste al buen ladrón al hacerlo contemplar los sufrimientos de tu Hijo. Concédenos a nosotros la misma gracia de poner nuestros ojos en sus sufrimientos, de dejarnos lavar nuestros pecados por la sangre de tu Hijo. Gracias, Padre, porque todo lo que te pedimos, en el nombre de Jesús, nos lo concedes. Queridos hermanos, les deseo un feliz día y que recuperemos el deseo ardiente de contemplar a Cristo y Cristo crucificado, como nos dice San Pablo. Que el Señor los bendiga, los guarde, los libre de todo mal y que les conceda un día feliz. Son los deseos de su amigo el Padre Sergio Hernández Ocho Movo. Es necesario que las horas de la pasión se mediten en familia. Jesús le dice a Luisa Picarreta que el mundo se ha desequilibrado porque ha perdido el pensamiento de su pasión. Ha perdido el camino. Ha perdido la luz. El hombre se ha separado de quien podía ayudarlo. Para que el mundo se salve, debe volver a Jesús. Pero, ¿cómo podrá convertirse hacia Dios un mundo que cada vez más se aleja de su Creador? Haciendo que cada familia se vuelva desde su interior al Señor. La práctica de las horas de la pasión es la respuesta que Dios da al mundo occidental que, habiendo sido engendrado por los valores cristianos, ha terminado por apostatar de Jesucristo. Los dolores redentores del Divino Salvador no son algo del pasado, sino que están permanentemente presentes y actuantes en el mundo al alcance de quien quiera aprovecharlos. Hija mía, cada vez que el alma piensa en mi pasión se acuerda de lo que sufrí o me compadece, en ella se renueva la aplicación de mis penas, surge mi sangre para inundarla, se ponen en camino mis llagas para sanarla si está llagada, o para embellecerla si está sana, y todos mis méritos para enriquecerla, le dice Jesús a Luisa. La medicina de esta iglesia enferma desde la cabeza hasta los pies está en que las familias comiencen a contemplar la vida y pasión de Cristo. El apostolado más urgente hoy en la iglesia es llevar a las familias a la contemplación de Cristo crucificado. Desde pequeñitos los niños de la nueva generación están creciendo envenenados por los videojuegos en los que predominan la violencia, el odio, la muerte, la soberbia, la sensualidad. Las redes sociales no son precisamente la mejor escuela para aprender los valores cristianos. En las escuelas, colegios y universidades lo que se enseña es el ateísmo. ¿Cómo podrán los niños, adolescentes y jóvenes resistir a un tal ataque frontal contra la fe? La familia debería ser una escuela tan poderosa que asegurara la perseverancia de los hijos en la fe católica. El problema fundamental es que la familia católica en general ha dejado de ser escuela de oración y de vida cristiana. Allí se debería aprender a amar a Dios, a orar, a rezar, a conocer la palabra, a vivir los mandamientos, los sacramentos, a cumplir con el precepto dominical, a amar a la Virgen María, en una palabra, a ser católico. Lo paradójico es que no hay tiempo para la oración en familia, pero sí lo hay para disfrutar de las telenovelas y entretenimientos. Es cierto que en muchos hogares se reza, se piden beneficios, se celebran devociones, pero no se aprende a orar. Lo esencial y más importante es conducir a los hijos a la verdadera intimidad con Jesucristo. Esta no es la prioridad de los padres. Tristemente, la mayoría de los padres que ante Dios son los responsables de la educación en la fe de sus hijos, fallan gravemente a este deber primordial, enseñarles a orar. Los valores que sustentan a las familias hoy son los del consumo comercial, del trabajo, del dinero. Multitud de familias católicas no viven para hacer la voluntad de Dios, sino para tener una alta calidad material de vida, o al menos para sobrevivir ante la miseria. Este tipo de educación da como resultado que los hijos se consideren católicos convencionales, pero fríos para con Dios. Cuando se enfrentan al mundo en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la política, pierden el barniz de fe que les dio la familia y actúan prácticamente como paganos. Para que el mundo católico se convierta, es necesario que la familia se vuelva desde el interior a lo esencial, Jesucristo y Jesucristo crucificado. Las horas de la pasión, meditadas y vividas en familia, serán para muchos hogares sin rumbo, el camino de la regeneración. Dice Jesús, todos los remedios necesarios a la humanidad están en mi vida y en mi pasión. Hoy, cuando el suicidio de niños, adolescentes y adultos ha llegado a niveles alarmantes en todos los países altamente desarrollados. Cuando la eutanasia se considera como una salida honrosa de una vida desgraciada. Cuando el aborto se ha convertido en un derecho, cuando la guerra atómica está amenazando a toda la humanidad a desaparecer, Jesucristo se nos presenta como la única opción válida para dar sentido a la existencia. El ateísmo ha fracasado y seguirá fracasando porque no ofrece al ser humano ninguna salida frente al dolor y sufrimiento que nos atenaza. La contemplación del Hijo de Dios hecho hombre, llevando sobre sí nuestras terribles angustias y desesperanzas, es la solución que Dios da a toda la humanidad. La cruz es la sabiduría, el poder y la gloria de Dios. Por esa razón hay que introducir en las familias el ejercicio de las horas de la pasión. Y para terminar, queridos hermanos, oremos un poquito pidiendo al Padre Celestial que nos conceda amor a la pasión de Cristo. Padre amoroso, Padre celestial, que has querido que la cruz de tu Hijo sea tu fuerza, tu sabiduría, tu gloria, para enseñarnos a vencer al mundo, al demonio y a la carne, concédenos la gracia de contemplar el misterio inefable de la muerte y resurrección de tu Hijo. Padre amado, estamos ciegos, no queremos ver. El marasmo del mundo nos está llevando a la destrucción, porque no queremos poner nuestros ojos en tu Hijo y en tu Hijo crucificado. Padre amorosísimo, tú has querido salvarnos por la muerte de tu Hijo. No había otro medio para salvarnos más que tu Hijo se hiciese hombre como nosotros y te entregase la reparación que tu divina justicia exigía por causa de nuestros pecados. Y tu Hijo Jesús quiso, consciente, voluntariamente, amorosamente, humildísimamente, someterse a esa voluntad santísima tuya. Padre, he aquí que yo vengo para hacer tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre amoroso, danos un corazón humilde, danos un corazón lleno de amor para poner nuestros ojos en el rostro de tu Hijo crucificado y poder así ser lavados por nuestros pecados. Sáranos, Señor, por las llagas santísimas de tu Hijo Jesús. Tengan ustedes, queridos hermanos, un feliz día. Que el Señor los bendiga, los guarde y los libre de todo mal. Las veinticuatro horas de la pasión. Queridos amigos y hermanos, hoy quiero hablarles de un extraordinario personaje llamado Luisa Picarreta, cuya vida nos llena de gran admiración. ¿Quién es Luisa Picarreta y qué tiene de extraordinario? Nació en el año mil ochocientos sesenta y cinco, en un pueblecito llamado Corato, en la provincia de Bari, Italia, y allí mismo murió ochenta y dos años más tarde, en mil novecientos cuarenta y siete. Desde su más pequeña infancia fue favorecida por grandes dones espirituales. A los trece años tuvo una sobrecogedora visión. Vio a Jesús que rodeado de sallones que lo golpeaban inmisericordemente, arrastraba, cubierto de sangre, su pesada cruz. El Señor se volvió hacia ella y le dijo con voz lastimera, Alma, ayúdame. Esta visión impactó para siempre su vida. A los diecisiete años, el Señor le pidió que se ofreciera como víctima de amor y reparación por la salvación de los pecadores. Luisa aceptó y a partir de ese momento hasta su muerte, permaneció paralítica en su cama. Sesenta y dos años. Llevó sobre su cuerpo las estigmas de modo invisible y participó continuamente de los dolores de la pasión de Cristo. Se alimentó únicamente de la sagrada Eucaristía. Por obediencia escribió lo que acontecía en su vida interior. Nos dejó alrededor de diez mil páginas escritas de su puño y letra de las comunicaciones que el Señor le hacía. Durante cuarenta años, Jesús le entregó un conjunto progresivo de enseñanzas de los conocimientos y verdades sobre la divina voluntad para que las acogiéramos e hiciéramos vida en nosotros. En la doctrina recibida, el Señor explica que los seres humanos estamos llamados a vivir en una perfecta comunión con la voluntad divina. Sus escritos nos llevan a conocer el reino de la divina voluntad. Se trata de que todo lo que Cristo vivió lo podamos vivir en Él y que Él lo viva en nosotros. De esta manera, el Señor nos restaura para que podamos ser uno en Dios y participemos de su vida divina en la tierra como en el cielo. Ventajosamente para nosotros, todos los escritos de Luisa Picarreta están a nuestro alcance en Internet. Encontraremos una gran cantidad de documentos en forma de textos, videos, audios, fotografías que nos pondrán al tanto de la historia de Luisa y del contenido de todos sus escritos. Entre sus obras más famosas está un librito titulado Es uno de los textos más profundos y hermosos acerca de los sufrimientos del divino Redentor. Fue el mismo Jesús quien se lo dictó. Vamos contemplando cada uno de los momentos que vivió Jesús desde que se despidió de su madre antes de irse al cenáculo hasta su muerte y sepultura. Al terminar la novena de Nuestra Señora de los Dolores quiero recomendarles la lectura y meditación de este librito. Cuando consideramos la pasión del Señor nuestro corazón se transforma deja su dureza y frialdad para arder en amor a Dios y en arrepentimiento de nuestros pecados. Las 24 horas de la pasión es una obra única extraordinaria verdaderamente maravillosa en ella van desfilando delante de los ojos de nuestra imaginación los acervos tormentos padecidos por el divino Salvador hora tras hora. El libro tiene por objetivo enseñarnos a vivir cada una de esas dolorosísimas horas de la pasión del Señor. No se trata de un simple relato de los sufrimientos externos de Jesús sino que las palabras dictadas por el Señor nos llevan a lo más profundo de su corazón. En esas palabras sentimos esos íntimos dolores que lo agobiaron sus tristezas y angustias ante la justicia divina sus amarguras frente a la ingratitud de los suyos su decepción ante las almas que se condenarán por pura malicia. Cuando leemos estas líneas maravillosas nuestra alma se transforma y se fortalece en la gracia de Dios. Les recomiendo buscar en YouTube los audios de las 24 horas. Podrán así seguir cada uno de los pasos de nuestro Señor Jesucristo desde la despedida de su Madre Santísima el Jueves Santo por la tarde hasta el momento en que la Madre Dolorosa deposita el Cuerpo Santísimo de su Hijo en el sepulcro. Estos magníficos recursos audiovisuales nos ayudarán a orar y meditar en la pasión del Señor de una manera excelente. Que este mes de septiembre nos deje como regalo el descubrimiento de este pequeño gigante libro de la pasión que se convierta en nuestro libro de cabecera. Y para terminar esta pequeña introducción a Luisa Picarreta levantemos nuestro corazón a Jesús. Ese Jesús que lleva la cruz rodeado de una multitud de perros salvajes de una multitud de criminales que lo agobian que lo insultan que lo escupen que lo golpean ese Jesús que con ojos suplicantes miró a la joven Luisa Picarreta y le suplicó alma ayúdame esa misma solicitud nos hace Jesús a cada uno de nosotros. Logremos pues en este mes de septiembre penetrar en el corazón sufriente de nuestro Señor Jesucristo. Unámonos en este momento todos en oración pidiéndole a Jesús que transforme nuestro corazón por la contemplación de sus llagas sacratísimas. Padre eterno Dios de amor y de misericordia que en tu infinita compasión por nosotros pecadores quisiste entregarnos a tu propio Hijo concédenos que a través de la contemplación de las llagas de Jesús crucificado nuestros corazones de piedra se transformen en corazones de carne como nos lo dice el profeta Jeremías corazones de carne que nos permitan sufrir sentir apenarnos entristecernos y compartir los dolores de nuestro Salvador Señor danos un corazón profundamente arrepentido de nuestros pecados Jesús tu Hijo llevó el peso de nuestros pecados en la cruz Jesús tu Hijo voluntaria y amorosamente quiso redimirnos de ese infierno eterno que nos correspondía por la malicia de nuestro corazón por haber rechazado tu plan divino en nuestra historia personal Dios de amor y misericordia concédenos un profundo arrepentimiento y a través de nuestros dolores unidos a los de Jesús tu Hijo dignate salvar a tantos y tantos hermanos que viven completamente alejado de Cristo Jesús gracias Señor y a través de la meditación de la 24 horas de la pasión de Luisa Picarreta concédenos un profundo arrepentimiento por haberte ofendido amén queridos hermanos que el Señor los bendiga los guarde y los libre de todo mal tengan ustedes un feliz día solo deseo de su amigo el Padre Sergio Hernández Ocho Mogo el Padre Sergio el Padre Sergio el Padre Sergio Gracias.